En el marco del Seminario Internacional de Investigación sobre la Calidad de la Educación, el ICFES tendrá 10 conferencistas nacionales e internacionales. El Seminario de Investigación es una de las actividades más importantes que desarrolla el Instituto con el ánimo de dar a conocer investigaciones de calidad, tanto a nivel nacional como internacional, a un público muy variado. Desde hace 7 años venimos desarrollando este seminario con la idea de compartir conocimiento con profesores de colegios, de universidad, estudiantes y en general la comunidad educativa. El buen estado de las aulas y el entorno percibidos por los estudiantes es uno de los pilares fundamentales que inciden en los resultados académicos y finalmente en la calidad educativa. Este año vamos a contar con una serie de invitados que nos van a permitir conocer un poco más de cómo estos factores asociados están relacionados con la calidad de la educación en distintos niveles, como lo son desde la primera infancia hasta la educación superior. Para alcanzar el reto de comparar la calidad educativa en Colombia a nivel internacional, la convocatoria está abierta para que los interesados postulen sus propuestas de investigación. Tenemos este espacio que se llama Call for Papers. La idea es abrir una convocatoria para que los investigadores nacionales que quieran presentar sus trabajos de investigación en el marco del seminario, independientemente de si su tema de investigación está o no relacionado con el tema principal del evento lo puedan hacer. Las inscripciones estarán abiertas desde el 5 de septiembre y para conocer más condiciones de este importante seminario de investigación deben ingresar a la página www.icfest.gov.com Queremos invitarlos a participar en el séptimo seminario internacional de investigación sobre calidad de la educación.